Seguramente usted se estará preguntando si hay motivos del por qué el presidente Novoa invadió la embajada mexicana. Pues en este momento en que las aguas se han calmado en Ecuador, pero no a nivel internacional, Ana Galarza afloja la sopa y recalca que esto fue como una medida desesperada porque la consulta popular estaba cayendo. Si esto es verdad, que yo opino que sí lo es, porque muchos se dan cuenta de aquello, la consulta popular estaba en picada y no quedaba otra que la vieja confiable, echarle la culpa al correísmo. ¿Pero será que eso es suficiente? Pues yo creo que con lo ocurrido en la embajada mexicana, el presidente Novoa ha perdido en vez de ganar. Escuchemos pero las palabras de Ana Galarza. Algo sí hay que señalar algo. Estamos a puertas de una consulta popular. La popularidad del presidente ha venido cayendo de manera consistente. Pero no ha sido muy fuerte tampoco. No ha sido muy fuerte, pero ha venido cayendo de manera consistente. Los índices de criminalidad nuevamente se han elevado. Y si es que Jorge Glass llegaba a escaparse, llegaba a burlarse del país, pero sobre todo del gobierno, eso podía propiciar que se pierda la consulta popular, que es una consulta popular necesaria para el país. Para irme con Gustavo. Entonces, AMLO, el presidente de México, sí tiene buena parte de la culpa en esa crisis. Tenía que ser respetuoso de los asuntos internos del país y yo creo que sí propició, inició este conflicto diplomático con el Ecuador. Hace breves segundos les había mencionado que esto también se está discutiendo a nivel internacional. Por ejemplo, en la OEA ya se está tocando este tema. Los Estados Unidos de América han repudiado al presidente Daniel Novoa. Y para que usted se haga eco de lo que estoy diciendo, escuchemos qué es lo que se habló en la OEA. Un agradecimiento a los Estados miembros de la OEA aquí presentes y al secretario general por haberme permitido presentar los fundamentos que sustentan las acciones del gobierno del Ecuador. Igualmente, quiero señalar que mi gobierno ha escuchado y tomado nota de las intervenciones, comentarios y opiniones de los distinguidos representantes permanentes, de los observadores y del secretario general. En tercer lugar, saludo la disposición para alentar a Ecuador y a México a superar este impase que reitero, anima a mi gobierno y cuando México y Ecuador lo acordemos con su asistencia, así se procederá. Finalmente, quiero reiterar un llamado a todos ustedes para emprender un trabajo profundo y serio para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales a fin de enfrentar de manera eficaz los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional y a fin de evitar abusos de toda índole que atentan contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Manifestar su preocupación por la acción de las autoridades ecuatorianas en violación de la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito. En contraversión del artículo 22 de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas. Tal acto no solo niega el derecho de México de conceder asilo diplomático, sino que pone en peligro las buenas relaciones entre ambos países. Por lo tanto, la Santa Sede hace votos para que las partes interesadas puedan restablecer el pleno respeto del derecho internacional. Muchas gracias, señor presidente. Y mientras esto ocurre en el país, el presidente Daniel Novoa busca de cualquier manera hacer calma con ciertos gremios sociales, entre ellos los educadores. Andrés Quispe, el día de ayer, aparentemente se tenía que reunir con el presidente Daniel Novoa. Detalles y conclusiones, hay poca información al respecto, pero los puntos que se iban a tratar, eso sí mencionó Andrés Quispe. Y le comento esto porque parece que algo está cambiando en Carondelet, que ahora sí quieren hacerle caso a los gremios sociales. Supuestamente, ¿no? Escuchemos. Bueno, la marcha nacional que salió el sábado 6 de Ringo de Santo Domingo ha llegado ya a Quito. El gobierno ha señalado que nos va a recibir una comotiva para entregarle la propuesta de que se declare en emergencia la educación. Declarar en emergencia la educación en la actualidad es una necesidad frente a los 200 mil niños y niñas que han abandonado las aulas, los niños y niñas que desaparecen, los maestros asesinados en este contexto de violencia, solo en las últimas tres semanas, tres maestros fueron asesinados por conceptos de robo. Pero también la fiscalía ha señalado que las denuncias que la UNE ha presentado, evidentemente están relacionadas a delito de extorsión, de intimidación, de robo o de violencia psicológica. La única forma de enfrentar el abandono escolar y la problemática educativa es que el gobierno declare en emergencia la educación para que se le dote de presupuesto y de políticas públicas. Pero también esta movilización es para señalar al gobierno que prefirió gastar más de 60 millones en una consulta innecesaria cuando eso se podía ver invertido en educación, en medicinas para los hospitales. En ese contexto la UNE también ha marchado para decirle no a la pregunta del trabajo por horas y no al saqueo del país a través del albitraje. Nada de eso va a generar seguridad o fuentes de trabajo y hoy estamos de aquí en Carrendelet, luego de haber caminado cuatro días. Ya empezó esta marcha el día soba, de verdad. Va a haber un encuentro de organizaciones sociales, sindicales y de otros sectores populares este viernes 12 de abril, en donde los distintos sectores sociales y populares vamos a expresar nuestro rechazo a que se pierdan los derechos de los trabajadores y que los grandes empresarios a costa del trabajo de hombres y mujeres ganen más a través del denominado trabajo por horas y del saqueo del país a través del denominado albitraje internacional. ¿En este caso cuentan con la postura del no en la consulta? En las dos preguntas que no generan seguridad, que no generan fuentes de trabajo, y lo único que hace es un derroche de dinero de más de 60 millones de dólares. ¿Qué esperan ustedes en este momento entregar el pliego de peticiones, aparte de la propuesta de declarar en emergencia a la salud, a la educación? ¿Qué otras propuestas vienen? Que el gobierno entienda que no va a haber seguridad si no hay trabajo, salud y educación. Y nuestra propuesta de declarar en emergencia consiste en que se cambien los contenidos educativos, que se invierten en más cupos para la universidad, que se invierten en concursos de mérito y oposición para docentes y psicólogos educativos, que se ejecute lo que dice la LOI cuando hay violencia sistemática en espacios educativos. Es decir, la propuesta está. Ahora hay que ver si existe la voluntad política del gobierno para acogerlo, y no solo para beneficiar a los grandes empresarios o banqueros a los cuales ya se les perdonó más de 1.900 millones de dólares. ¿Y en este caso el gobierno no accede cuál es la siguiente medida que tomaría? Bueno, esta es una primera movilización. Si es que el gobierno no recoge los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, de los problemas que pasan en la seguridad del país y la educación, nos quedará otro camino que seguir movilizándonos en el conjunto del país. Y bueno, de momento eso fue todo. Recuerda que más tarde saldrá más información. Lo espero.